¡Hola, hola mi gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Si es primera vez que nos estás viendo, yo soy Glenis Parada y obviamente tengo dos personas más, que es Hugo Pérez, Gabriel Pérez y juntos somos... Y en esta oportunidad me ven aquí sola, solín, solita. Sí, me vine sola, ¿por qué? Porque Hugo está trabajando, Gabriel está en el colegio y yo aproveché mi momento para venir a pasear este parque, el Parque Araucano. Yo me quería dar este lujo de venir para acá ya desde hace muchísimo tiempo y bueno, yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no agarrar un día y me voy al parque y lo recorro yo sola? Y se los muestro también a ustedes. Así que acompáñenme a recorrer este hermoso parque y quédate hasta el final. Y bueno, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de este lugar, de este parque, es que primero tiene muchas áreas verdes, pero demasiadas áreas verdes, ya se las voy a mostrar. Pero lo primero que me llamó la atención es que es muy concurrido por personas que se ven que vienen del trabajo, porque vienen con sus identificativos y todo esto, porque es que aquí hay lugares para venir a comer, hay restaurancitos, locales para venir a tomar el almuerzo o la colación, como le dicen aquí. Así que me pareció muy interesante eso. Aparte que puedes también venir con tu almuerzo y comer aquí en estas áreas verdes. Bueno, desde donde yo vengo, lo primero que me encuentro entrando al parque es este monumento. Muy bonito, de verdad que muy bonito. Y yo me imagino que el agua de la fuente está así bajita, pero me imagino que llega más arriba, ¿no? Bueno, entonces me gusta lo que estoy viendo y lo que se ve allá al frente. Vamos a ver qué es esto, por dónde vamos a ir ahorita, porque me llama mucho la atención. Parece que fuera como donde están las rosas. No sé, es que se ve demasiado lindo. Vamos a ver qué es eso. Plaza del Rosedal, se llama esto. Vamos a ver si podemos entrar a esta plaza. Creo que no se puede entrar, porque no veo nadie allí adentro. Pero fíjense algo, está esta aquí y está esta otra allá. Entonces, mira, ah, no, sí, sí se puede entrar, pero yo quiero ver. Ay, miren, no, sí se puede entrar. Por allá está la entrada. Vamos a entrar y disfrutar. Qué cosa tan linda. Ay, mira las flores. A mí me encantan las flores. Y por lo que veo, son rosas. Claro, obvio, se llama la Plaza del Rosedal, obvio. El nombre lo dice, pero mira, qué cosa más hermosa. Y para el que le gustan las rosas, aquí es feliz. Yo, de verdad, aquí soy feliz. Miren, miren esta rosa. Díganme si no es una hermosura. Mira ahí esta, como está desfloreada. Son demasiado bellas. Hay rojas, hay rosadas. Miren, que son blanquitas. O sea, como un color rosa así. Como tenue, algo así. No sé cómo explicarlo, pero están bellas. Miren, miren, miren. Miren, qué cosa más bella. Mira. Mira, qué cosa más bella. No, 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 no. Yo aquí, de verdad, demasiado hermosa. Ahorita los voy a llevar para que vean esta parte de aquí. Ya va. Ya va. Vamos por aquí. Es que quiero que vean estas rosas. No, 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 pero esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y mira todo el campo que se ve. Ah, por allá, por allá. Por ahorita vamos a pasar por ahí. Miren. Miren. Obviamente. Estas rosas están aquí. Y no tienes por qué. Si vienes para acá, no tienes por qué arrancarlas. Sino solamente disfrutarlas. Disfrutarlas, contemplarlas y estar aquí en un rato sumamente agradable. Mira, hay personas que vienen para acá. Y justamente como esta es la hora en la que yo vine, día de semana, de almuerzo. Esta es la hora en la que la gente se viene, se sienten en esos banquitos que están por aquí. Y toman su almuerzo de relajación solo. Porque lo único que escuchas es, como lo pueden oír, la fuente que está ahí. Y respiras aire puro. Aprovechas y te quita la mascarilla. Miren cómo se ve. Está aquí tan bonito. De verdad que esta parte de aquí de la ciudad de Santiago es otra cosa. O sea, hace sentir la sensación de que tú estás en otro país. De verdad. Pero estoy sorprendida. Sorprendida. La gente, por lo que veo, usa mucho este parque. Fíjense que por allá, miren, voy a hacerle un zoom. Miren, por allá sigue entrando gente. Pero estas son personas que trabajan cerca, aledaño aquí al parque. Y que, bueno, aprovechan, comen aquí y aprovechan también y hacen como una especie de conexión. Porque aquí yo entré por este lado, que es acá. Yo entré por aquí. Y si yo sigo caminando hacia allá, hay otra salida o otra entrada dependiendo de dónde vengas. Entonces, eso lo vamos a descubrir ahorita para dónde nos lleva esa salida o esa entrada. Porque este es el parque araucano. Y si esa salida da para el mall, parque Arauco, yo les quiero mostrar ese mall para que ustedes... Esta área verde, bueno, se ve pequeña, pero es grandísima esta área verde. También tiene canchas de tenis, de básquet. Puedes venir para acá y distraerte, pasar un rato agradable con tus amigos, venir a trotar si te gusta trotar. Si es de las que... o de los que hacen ejercicio. Pasear al perro. No, mira, esto es... me encantó este parque. Me encantó muchísimo lo que he visto. Y lo otro es que, bueno, a mí en lo particular, desde donde yo vivo, me queda un poco lejos. Pero sin embargo, es súper accesible porque te puedes venir en metro. Te quedas... agarras la línea 1 y te quedas en la estación Manquehue. Y son 12 minutos de la estación Manquehue hasta acá, que es lo único que vas a caminar. Más todo lo que quieras recorrer en el parque. Pero me encantó. O sea, esto es una cosa maravillosa. Aparte que en día de semana es como que hay menos gente. Puedes disfrutar un poco más. No hay tanta bulla. El ambiente es un poco más tranquilo. Más relajado. Entonces, si eres de esas personas que te gusta estar así o necesitas estar en un momento así. Mira, esta es una buena opción. Muy buena opción. Miren cómo está rodeado. El parque está rodeado de edificios hermosísimos. Bueno, y un dato muy importante para los que viven por acá cerca es que acá... Y no lo sepan, pues. Aquí habilitaron un vacunatorio dentro del parque. Y es bastante grande, déjenme decirles. Súper, súper grande. Están colocando la vacuna de la influenza y la vacuna contra el COVID. Así que un datico por ahí que se los dejo para que vengan a vacunarse si todavía no lo han hecho. ¿Y sabías que la comuna de Las Condes, que es donde se encuentra el parque araucano, es el que tiene la mayor cantidad de áreas verdes de toda la ciudad? Pues sí. El parque araucano, conocido como el pulmón verde de Las Condes, tiene 22 hectáreas. Tienes que venir, disfrutar y pasar un rato agradable, respirar aire puro que tanto falta. Así que te lo recomiendo. Yo quiero que ustedes vean lo que dice aquí arribito, miren. Distrito de lujo. Está aparte de... O sea, está dentro del mall, pero está aparte de las demás tiendas. ¿Qué tal? Aquí estoy diciendo... Miren este vestido de Luis Butón. ¡Ah, guarada! Miren este vestido de Luis Butón.